¡Vamos! Chicos Es hora, es hora Bienvenidos a mi mall Este mall lo he creado yo Esto de aprenderse los escondites no me vale Tenéis que empezar sin saber nada de aquí Yo no me sé nada El próximo día elegiré yo el mapa Así no hagas confusiones Hola, Pol Pombi, niño, te estoy viendo, tío ¡Ay! ¡Me he dejado en 10! ¡Coño! ¡Rebo! ¿Qué pasa aquí? Y sí, salí, salí ¡Ah! ¡Me he dejado mi guerrilla! ¡What, what, what! ¡Pero si, ya me he de cuenta! ¡La, la, la, la! ¡This is fucking Rebo! ¡Vaya agapazo! ¡Vaya agapazo al culo que te va a... ¡Rebo! ¡Hola! ¡No llega! ¡No llega! ¡Oh, po! ¡Ay! ¡Está aquí arriba el hijo de puta! ¡Ayuda a encontrarle! ¡Qué asco de... ¡Qué asco me da la asoción! ¡Te lo juro, eh! ¡No, no! ¡Este fue la fea! ¡Aquí! ¿Y dónde es ese? ¡Ven, ven, ven! ¡Yo! ¡Hostia! ¡Pero cómo! ¡Pero así! ¡Hostia! ¡No! ¡No la vieron! ¡Que la nada! ¡No la vieron todo, tío! ¡No me lo he descubierto todo por tu culpa! ¡Qué asco de la asco, tío! ¿Por qué a mí? ¡Pero si yo no te he hecho nada! Eh, me he quedado un puto minuto, pero bueno. ¡Pero bueno! Pero tío, ¿ya han pasado 15 minutos? ¡No, no, no! ¡Me he matado, me he matado! ¡Me he matado, me he matado! ¡Sí, no, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 Vamos a hacer una ronda, pero voy a ir a saco. Primero que vea lo malo. No, porque no se vale. Ya, ok. Ni una oportunidad, porque es que sois muy guarrosas. No, no, no. A ver. Cuando encuentras un escondite que ya no puedo entrar, de ahí no te mueves. ¡No, pero sí me moví! Espérate, que me tengo que cambiar de equipo. No voy a dar ninguna oportunidad. Mira, va a ser la partida en la que el niño va a estar callao, concentrao, porque es que como pilla el asco, es que lo rajo por… ¡Oh! Mira ese. A ver. Aquí. Ese. ¿Se lo sabía? ¿Cuál? Y mira cómo subió. ¡Qué dices, tío! ¡Qué dices! ¡Ese se lo subo! ¡Pero si Rebo subió, no yo! Esperamos aquí. Esperamos aquí y luego cambiamos. Es que este… Mira. Estoy buscando Kentucky Fried Chicken. Pero huevo sale porque este no te lo puedes saber tú. No, no, pero va. Aquí. ¡Qué perro! ¿Aquí? ¿Aquí? Ya está. ¿Dónde? Estáis sentenciados, amores. No lo veo. What the fuck, tío. ¿Qué dices? ¿Qué cojones? ¿Qué dices? Venga, chavales. No nos siguen en la vida ya, eh. ¡Oh! He caído. He salido. ¿Qué corvo? No pa' ir a vender. No pa' ir a vender, tonto. Y la deja abierta. No sé dónde está, cómo sé. No, tío, tío, no. Ahí, ahí. En el cuso. Lo que hay en el suelo. Lo que hay en el… ¡No, pero no! No ofendió. Rebo. Rebo no ofendió. Rebo, la cago. Ahí viene. Ahí viene. ¿Dónde? Ahí, corriendo. ¿Dónde? ¿Dónde? Izquierda, izquierda. ¡Hala! ¿Qué hace? Nice. Aquí hay algo, tío, que me huele muy mal. Eh… Sí, son los pollos del Kentucky. Eso parece, sí. Ahí viene. ¿Qué hace? En la pared… No. ¡Uy! Me ha dado. Me ha dado. Me ha dado. Me ha dado. Yo no voy a dar ninguna pista. Digo, oportunidad ahora. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me la juego. Me la juego. Si te la juegas, te voy a matar, tío. ¿Qué? Me la cago, tío. Eh. Yo solamente puedo decir que Rebo dio una pista muy, muy evidente. Te voy a enseñar, Diego. Te los voy a vender a todos. ¿Quién me vas a vender tú? Eh, eh. Eh, eh. Las cosas de eso han desaparecido de ahí, ¿no? No, 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 no. ¡Ah! Ah, 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 ah! Mierda, murieron todos. Uf, me escapado de mirar. ¿Quién eres tú? No, yo, tío. Ah, es Webby. Vale. ¡Ooh. ¿Me puede entrar aquí, gisla? ¡Ooh! Vamos a morir aquí, lo sabes. Sí, vamos a morir. Oh. ¿Por qué te pongas aquí? Pero tú, ¿qué vas a morir, asco? Pero tú, ¿dónde estás? En otra galaxia, en otro juego. ¡No, no, no! Voy a morir, voy a morir. Estoy vendidísimo. El niño zombie pasó por las plantas y casi me cagué. ¡Cuidado, hermano! ¿Qué dices? El que está en las plantas. ¿En qué planta? ¡Qué hijo de puta! Este es tonto. Este es tonto. ¡Hola, zombie! ¡Ahí no! ¡Zombie! Casi me vendí. Tío, si estoy en las plantas, moriré contigo, tío. Casi me vendí, tonto weón. El zombie está corriendo por la parte de arriba entre las luces y los motores. Le estoy viendo. Vale. Está en el baño. Este es el mapa más jodido del mundo, tío. Sí, lo es, lo es. Vale, 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 vale. Se está corriendo por... Ahora ha bajado, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene! Huevo, morimos. ¿Cómo que viene? ¡Hala! ¿Pero cómo has descubierto eso? Estoy flipando, tío. ¿Alguien se ha hecho un teleporte? Yo. ¡A la parte de arriba! Dime si te has hecho un teleporte y dime que eres tú. El que está corriendo cerca de mí. ¡Oh! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Oh, Dios! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Adiós! ¡Dú, dú, dú! Lo he oído aquí. ¿Dónde estaba el zombie? ¡La ha matado, tío! Te viene a Ascot. No, no, no me veas. ¡Ascot! ¿Tienes huevos a subir a buscarme? ¿Estáis hueón? Es que no sé dónde está el zombie. Si supiera dónde está... Me la voy a jugar, eh. Ya, me la juego. ¡Ascot! ¿Dónde estás? ¡Sal! ¡Apira, apira, apira! Quedamos en el KFC. ¿En el KFC? ¿Qué café? ¡Revo! ¿Me vas a comer las olas? ¡El KFC de Kentucky! ¡Ah! Ok. Pero si ya sabe subir. Pero que no voy ahí. Que quedamos ahí. ¡Sé subir y bajar! ¡Sé subir y bajar! ¡Sé subir y bajar! ¡Sé subir y bajar! ¡Hala! Murió, revo. Otro que mato. A tomar por el culo. ¡Ah! ¿A qué? ¡Que viene! ¿Para dónde? Ya morí, morí, chicos. Chao, venga, nos vemos. Hasta luego. ¿Por qué no va ahora? ¿Pero tú dónde estás, Asco? Huyendo ahora mismo. ¿En serio? ¡Sigo huyendo! Esto es lo más tonso que yo he hecho en mi vida, te lo juro. Bueno, 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 bueno. ¿Esto por qué baja y sube, tío? No, 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 no puedo, no puedo más. Me está buscando a mí. Cuidado, Corvo, que ando por ahí. ¿Por dónde? Por donde te estás moviendo. ¡Por aquí! ¡Mierda, tío! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Estoy muerto ya! ¡Te voy a hacer sufrir! ¡Me voy a hacer sufrir! ¡Te voy a hacer sufrir! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Nunca! ¡Ven aquí! Ven aquí ¿What? Te voy a hacer sufrir Te voy a hacer sufrir ¿Pero cómo el buqueo ese? Eres tonto Te voy a hacer sufrir Os voy a hacer sufrir Me he perdido, me he perdido Me he perdido Cuidado, te he visto, te he visto Sí Joder, es que no se ve más miedo Yo no puedo más, güey, no puedo más Niño zombie El cuarto youtuber Estoy buscando el goditer, tío, pero no encuentro nada Llego Hola Hola ¿Qué? Esto es imposible, tío ¿O no? ¿O no? Oh, sí Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no ¡Este me la ha aportado! ¡Este me la ha aportado! ¡Corvo, Corvo, acá, atrás, atrás, atrás! ¡Sí, joder, me libro! ¡Me libro! ¡Pero, Corvo! ¡Que no puedo! ¡Que quiero que haga! ¡Pero tú sabes lo que he hecho! ¡Claro lo que he hecho! ¡Que madre cuchillazo! Y he cerrado la puerta, justo casi muero Me he salido, por favor Ven ¡Hostia! ¡Que le hago por aquí! Es imposible, es imposible No se puede ¡Oye, Parkour! Este mapa es... Espera, persona, es imposible No se puede, eh Pero bien, es imposible Y eso que me descubrió ahí, chaval No se puede, no se puede Cada vez que tengo el corazón a mil ¡Pero a mil! ¡Suscríbete!